¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Triángulo. Espero que ustedes estén muy contentos. Nosotros estamos felices porque fue nominado nuevamente una producción nacional. El cortometraje Bestia fue nominado por la Academia a los Oscar. Así que vamos a estar conversando con el director de este film próximamente acá en este nuevo capítulo de Triángulo. También se viene el 14 de febrero. Es miércoles de predicciones, así que vamos a estar conversando con Katy Sabo para que se queden atentos a todo lo que depara esta nueva etapa para el amor. Eso y más en este nuevo episodio de Triángulo. Quédense con nosotros. ¡Ya volvemos! ¡Eh! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola, Eduardo! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí sigo! ¡Aquí estamos! ¡Oye, estamos muy contentos! ¡Qué buena esa noticia! Bueno, la informamos ayer en el capítulo, en el final de nuestro capítulo de Triángulo, esta nominación nuevamente para el cine chileno, esta consideración en mejor corto animado donde está considerada esta producción chilena Bestia, que el director es Hugo Cubarrubias, quien nos acompaña, por supuesto, en este capítulo de Triángulo para hablar todos los detalles de esta nominación. Bienvenido a Triángulo, Hugo. ¿Cómo estás? Hola, ¿bienes ustedes? Bienvenido. Bien, también estamos muy felices con la noticia de esta nominación al Oscar. Me imagino, ¿cómo están ustedes? ¿Se lo esperaban? ¿Cómo recibieron la noticia? Bueno, yo trataba de no pensar mucho en la posibilidad de que han nominado, como para no, no sé, no sufrir tanto si es que no quedábamos nominados. Entonces, trataba de ser un poquito más cauto en ese sentido. Pero habían altas expectativas en el equipo. Yo creo que habían, después lo confesaron obviamente, que en el fondo ellos estaban seguras y seguros que íbamos a estar nominados. Yo no estaba tan seguro en realidad. Y por lo mismo creo que esa euforia que se vio cuando nosotros hicimos, o sea, porque vimos en directo la transmisión de la nominación y nos juntamos aquí en la estación Mapocho, estamos aquí en el estudio, de hecho. Ayer mismo nos juntamos tipo nueve y media para esperar los resultados, que eran a las diez y cuarto. Y saltamos de alegría y hubieron hasta llantos de emoción. Porque, claro, sin duda es algo muy importante para nosotros y también, yo creo, para Latinoamérica también. Para Chile y Latinoamérica somos el único corto latino que está seleccionado. Entonces, eso es súper importante también a nivel latino. Bueno, hay que destacar que la historia del cortometraje está inspirada en una historia real, que es de este personaje Ingrid Olderrock, que tiene una historia con lo que es toda la dictadura, una historia más bien oscura. ¿Qué lo llevó a ustedes a hacer una historia inspirada en esta vivencia, en un personaje real? Bueno, igual yo hace un tiempo tenía ganas de hacer algo un poquito más político, porque todos los trabajos anteriores, si bien eran psicológicos, también y bien oscuros, tenía ganas de trabajar en algo un poquito más político. Y fue en el año 2016, más o menos, que con Martín Erazo, con la Cotibete y el Teo Díaz, se nos ocurrió la idea de hacer una serie de personajes un poquito más desconocidos de la historia política de Chile. Y entre esos personajes estaba Ingrid Olderrock. Y a mí me llama mucho la atención esta figura, porque en el fondo era un personaje súper siniestro y esa relación que tenía con los perros también lo hacía ser más macabro aún. Y empezamos a investigar un poco, hicimos una primera versión del guión, después de hacer el teaser de esta serie, decidimos hacer un cortometraje y elegir a uno de estos personajes para realizarlo. Y claro, como el nombre de Ingrid Olderrock aparecía una y otra vez, y a mí me parecía en lo personal muy inquietante también, me pareció que quizás era la mejor idea como para llevar a cabo como cortometraje. Y empezamos a desarrollar la primera versión de guión con Martín, después seguí yo escribiéndolo. Y en ese intertanto me encontré con el libro de Nancy Guzmán, La mujer de los perros, y lo empecé a leer. Y claro, allí, cuando leo ese libro, las entrevistas que le hizo Nancy Guzmán a Ingrid Olderrock dejaban al desnudo un poquito las condiciones mentales de esta mujer, que estaba ya bastante afectada mentalmente por todo lo que había hecho, yo creo que inconscientemente, porque ella decía que no había hecho nada. Es muy terrible también leer esas entrevistas, porque ella aseveraba que no había hecho nada malo, que todo lo que estaba haciendo era por el bien del país. Y como que según ella no había torturado y etcétera. Entonces, ahí uno se da cuenta que esta persona ya estaba media loca. Y me llamó mucho la atención abordar la historia desde ahí, desde lo psicológico, y que la cámara se trate de meter un poquito dentro de su cabeza y saber qué cosas la frustran, qué cosas sueña, y cuáles pueden ser sus miedos y sus frustraciones. Entonces, en ese sentido, creo que la animación fue clave para poder retratar esos estados mentales. Sí, en ese sentido, bueno, recapitulando un poco, Ingrid Olderrock es un personaje un poco desconocido de lo que se sabe de algunos torturadores de dictadura. Ella lo que hacía también era entrenar a su perro, al que llamó Bolodia, como un modo de mufa quizás, para violar a personas, mujeres, creo que también hombres. Tú quisiste rescatar esto y visibilizarlo también, pero en el fondo, ¿qué es lo que quieres transmitir con este cortometraje? Lo que quiero transmitir en el fondo es, bueno, es una invitación bastante oscura también, pero es como que nos demos cuenta a qué punto puede llegar la maldad y adentrarnos un poquito dentro de una mente siniestra para darnos cuenta que quizás este tipo de personas también son amaestradas y sin defender, obviamente, y sin empatizar. Finalmente terminan siendo víctimas también de una maquinaria más grande y terminan siendo unas bestias que en el fondo no tienen capacidad de discernimiento acerca de lo que es bueno y malo. Entonces, en ese sentido, creo que es bueno quizás visitar estos lugares, estas oscuridades, desde una forma más interna. Entonces, creo que esa es la finalidad y también yo considero que Bestia es una especie de mini ensayo también acerca de la maldad, maldad que en el fondo siempre va a estar presente, porque por más que queramos luchar contra estas oscuridades y maldades, siempre van a estar presentes y es bueno quizás tratar de conocerlas un poco y tratar de reflexionar al respecto, porque creo que también se busca dilucidar desde dónde viene esta maldad, si es que es heredada, por ejemplo, porque los papás de Ingrid Olderock que eran alemanes nazis, con ideologías marcadas, nacionalsocialistas, entonces en ese sentido Ingrid Olderock recibe esta educación también desde chica, y después se mete a carabineros, y etcétera, todo lo que sabemos, y finalmente son personajes que son configurados desde muy chicos, entonces es interesante saber qué es lo que pasa ahí. Entonces, es muy similar también a lo que hizo Hannah Arendt con la banalidad del mal, hablando también de perpetradores en el holocausto, y en ese sentido, creo que desde el punto de vista filosófico es bueno adentrarse también desde este tipo de aristas hacia lo más profundo de una mente siniestra como la de Ingrid Olderock. Oye, además, hay que destacar a la gente que este cortometraje está realizado con la técnica de stop motion, y quería que preguntarte justamente relacionado con eso, ¿cómo llegaste a esa técnica en tu carrera, y por qué decidiste emplearla específicamente en esta historia? Mira, yo me dedico a la animación stop motion desde el año 2005 más o menos, con la compañía Maleza, bueno, yo también tengo un lado teatral, tengo una compañía de teatro que la creamos con la Muriel Miranda el año 2005, y empezamos a crear una obra que se llama Maleza, de hecho, y que después le dan el nombre a la compañía y al estudio también, que en el fondo Bestias fue hecho también en el estudio Maleza aquí mismo, en la estación Mapocho, y a mí se me ocurrió mezclar teatro con animación stop motion en esos años, y que hicimos esta obra con la Muriel Miranda, que le fue muy bien, tuvimos como nueve temporadas en Chile, y algunas temporadas afuera, en Francia, en República Checa, en varios países de Sudamérica, y mucha gente del medio audiovisual empezó a ir a ver esta obra, como por ejemplo la Cecilia Toro, que es amiga mía hasta el día de hoy y trabajó en Bestias también, la Mayta Alverdi fue a ver Maleza, y después trabajamos junto en un proyecto, junto con la Paola Castillo, entonces, claro, mucha gente que empezó a quedar encantado con este trabajo, y me empecé a mover un poquito más en el medio audiovisual, porque yo soy diseñador gráfico, y director audiovisual también, pero de forma autodidacta, entonces, tengo esas tres patitas, que es como el director de teatro en conjunto con la Muriel Miranda, director audiovisual, y por otro lado, también diseñador, entonces, creo que el stop motion en ese sentido reunía todas las cosas que me gustan, me gustan las cámaras, me gustan los focos, me gusta el diseño, me gusta poder tocar las cosas, entonces, es una técnica de animación que a mí me parece muy completa, y también me gustan las artes, ¿cómo se llaman? las artes plásticas, entonces, todo lo que se hace puede hacer con las manos, entonces, animar a estos personajes que en el fondo, uno va sacando fotos y moviendo el personaje a 12 cuadros por segundo o 24 cuadros por segundo, entonces, es una técnica muy meticulosa y muy metódica también, y a veces te hace un poquito regular la ansiedad, es como, es bien, es bien mágico este mundo de la animación stop motion, entonces, claro, he hecho series como Puerto Papel también, no sé si la, no sé si la conocen, yo soy creador y director en conjunto con Álvaro Chepi de esa serie, y, bueno, he hecho otros dos cortometrajes, El almohadón de pluma y La noche boca arriba, que son adaptaciones literarias, entonces, vengo trabajando hace años en esta técnica, y, claro, y en Bestia, yo creo que se ve el desarrollo de esta técnica, yo creo que hay muchas cosas que vienen también de maleza, en maleza también había, eran unas muñequitas chiquititas con caritas de cerámica, aquí se vuelve a replicar eso, entonces, creo que esto también es un trabajo de años, y en el cual yo he ido conociendo gente, como la Constanza Bete, que trabajó con nosotros en la compañía también, y ahora trabaja, fue la directora de Arte de Bestia, entonces, en ese sentido, ha sido un trabajo muy largo, que ahora ves el fruto más importante con Bestia. Sí, sí, es bien logrado, además, esta técnica. Se ve un lindo trabajo. Se ve muy bonito. Pero volviendo un poquito a la realización, tú mencionaste en algunas entrevistas que lo que quisiste hacer era un thriller psicológico. Claro. ¿Por qué quisiste hacer esto? Bueno, el thriller psicológico es más centrado en lo que sucedió en los 70 en nuestro país, entonces, si nos puedes profundizar lo que quisiste decir con esto. Bueno, yo creo que las cosas como que fueron quedando un poquito en evidencia cuando estábamos leyendo libros y recopilando información de distintos lados, nos fuimos dando cuenta que esto era bien terrorífico, y en el fondo cualquier cosa que haya ocurrido en dictadura también es muy terrorífico, pero sobre todo en el caso de Ingrid Olderock, creo que ella, por sus características mentales también y su soledad y esta relación con el perro y ocuparlos para torturar y todo, estaban muy cercanos a un asesino en serie, entonces, como que me imaginé este género que podía ser muy bien conjugado con este tipo de perfil de personaje y obviamente a mí me encantan las películas de los trailers psicológicos de los años 70, entonces también ahí calzaban también unos años, entonces es cosa de ver, no sé, el trailer de la película de Tenant, creo que es como el del 71, creo, creo que es del 73 o 71, y ahí uno ve, por ejemplo, esa oscuridad, esa psicología oscura que en el fondo no se escapa nada del perfil de personaje de un torturador, sobre todo de una mujer que en el fondo perpetra estos actos ayudada por un perro y su figura también en el fondo representa también algo muy macabro y creo que era que se conjugaba perfecto con este tipo de género. Oye, hay que destacar que aparte creo que no se había hecho antes tampoco como, perdón, una última cosa que creo que también uno se fija en qué cosas se han hecho y no sé si se ha hecho esa mezcla tan directa política con thriller psicológico, en el fondo uno ve películas de asesinos en serie y perfectamente pueden ser llevadas a una realidad distinta como personas que cometen tortura. Ahora sí, perdón. Ahora sí que sí. Quería hacerte, bueno, hay que hacerle hincapié que Chile ya ha tenido un paso bastante destacado en el Oscar cada vez más esta es la quinta producción que es considerada en estos premios de la Academia y de hecho Gabriel Osorio que fue el ganador director de Historia de un Oso que ganó el premio Oscar en 2016 a Mejor Corto Animado dijo que tú mereces ganar, o sea, esta producción merece sí o sí ganar el premio en esta ocasión. ¿Qué te parece ya que tus pares salgan a dar declaración apoyando a la nominación y también un eventual triunfo ahora en fines de marzo? Bueno, me parece maravilloso, no sé si tengo otra palabra porque, bueno, con el Gabriel nos juntamos igual hace unos meses atrás para hablar un poco de cómo se venía cuando estábamos en los 84 cortos, ni siquiera estábamos en la shortlist y el Gabriel aseguraba que íbamos a quedar nominados, dijo, yo creo que ustedes van a quedar nominados y van a ganar y era súper temprano, o sea, era como, fue hace como cuatro meses atrás, entonces era como, para mí era muy impensado y era súper poco probable que llegáramos a quedar nominados porque hay muy buenos cortos dando vuelta igual, el nivel de la animación en el mundo está subiendo mucho, entonces, obviamente nosotros tenemos el nivel de la animación en Chile está subiendo, obviamente está creciendo año a año, pero mundialmente es muy difícil competir con cortos de primer nivel, entonces, y el Gabriel me decía, uh, yo he visto muchos cortos de los que están en la longlist y te aseguro que van a quedar mínimos en la shortlist y yo estoy casi seguro que van a quedar en nominados, entonces, fue muy motivante por parte, o sea, para nosotros estas declaraciones del Gabriel y sobre todo ahora que las dice, en la mañana estuvimos también en un contacto en directo para otro medio y él hablaba de historia de un oso y yo estaba, yo en otra cámara hablaba de bestia y hablábamos un poco de lo que ha costado, de lo que le costó a ellos, nosotros también nos demoramos harto el rato en hacer, nos demoramos como tres años y medio, Pan Rot se demoran como cinco años en hacer el... justamente estamos pasando ahí algunas imágenes de historia de un oso y de otras producciones nacionales que han sido nominadas al Oscar. Sí, no, es súper lindo. Y sobre eso quería hacerte una pregunta también, sí, dime, termina la idea. No, no, dale, yo creo que se va a unir con tu pregunta, creo. Sí, probablemente. Bueno, es que en el último tiempo el cine chileno ha sido, ha tenido al menos importantes nominaciones, recordemos, como No, Historia de un oso, Una mujer fantástica, incluso El agente topo. ¿Crees que se está mirando con otros ojos el cine chileno ahora que también tienes una nominación en tu cortometraje? Yo creo que sí, yo creo que varios factores pudieron haber influido en que hayamos nominado, yo creo que no hay que ser vista gorda a ese tipo de cosas, creo que el ser un corto chileno, yo creo que igual pone los ojos de los votantes en como, ah, mira, hay un corto chileno de animación, guau, ya, Historia de un oso, todos conocen Historia de un oso, yo creo, en la academia y en ese sentido creo que no puedo dejar de lado ese factor y creo que, no sé, a nivel mundial yo creo que también se mira con otros ojos y uno piensa que no, pero sí saben de las películas que han estado nominadas, entonces, obviamente hay gente que no lo sabe, hay gente que no, que a lo mejor no veo historianoso, deben haber algunos casos puntuales, pero hablando en general, yo creo que sí es algo que, o sobre todo ahora aquí en el fondo como que se vuelve a ratificar al año siguiente de la gente topo que estuvo nominado y para nosotros fue ganadora la maite amiga mía, entonces todos esperábamos que ganara, no ganó y sentíamos que por un lado uno dice, ya, pero a lo mejor hay que verle el lado bueno a las cosas y claro, toda la presión que hay cuando te ganas un Oscar también es como, es un poco agobiante, entonces uno le da el lado positivo, pero obviamente habría sido maravilloso que la maite se hubiera ganado ese Oscar, pero mira, ahora la maite tiene una visibilidad increíble sin haberse ganado el Oscar, entonces como, eso, yo creo que eso es como, como que en el fondo va más allá de lo importante es competir, sino que en el fondo es como estar nominado el Oscar entre cinco películas o cinco cortometrajes es algo que sin duda te va a generar visibilidad por un año completo, entonces creo que ya nos sentimos ganadores con esto porque los cinco cortos que están en competencia yo creo que estamos súper contentos, yo creo, yo conozco, he hablado con algunos de los otros directores anteriormente con la Johanna Quinn que le encanta Bestia, entonces a mí me gusta mucho su corto también, entonces como que yo creo que es muy bueno lo que está pasando y creo que hay muy buena energía también entre los nominados. Oye, esta nominación hay que destacarlo, yo creo que hay que hacer hincapié, llega en un momento donde seguimos en pandemia y el gobierno en general ha sido cuestionado por dejar un poco de lado la cultura, los artistas han sido muy dejados de lado y llega ahora esta nominación dando cuenta del talento que existe aún en Chile, ¿qué te parece para ti lo que significa el Oscar la posibilidad de ganarlo en un contexto donde el gobierno ha dejado un poco de lado tirado las artes en un ambiente producto de la crisis sanitaria pero que han sido los más afectados y aún no ustedes tienen esta consideración esta posibilidad de ganar el premio de la academia. Claro, sería bueno que las cosas igual fueran cambiando porque si bien nosotros tuvimos apoyo del gobierno sobre todo de fondo audiovisual de Corfo en un inicio y ahora de la Dirac y también del ministerio entonces pero claro uno siempre tiene que estar concursando y pidiendo en el fondo en vez de que realmente sepan que tú estás ahí en la shortlist y automáticamente quieran financiarte entonces ya estamos en conversaciones y yo creo que se han dado cuenta de que a lo mejor tiene que ser algo más definitivo pero sí tengo que destacar que sí hay apoyo pero lo que sí creo que tiene que cambiar es lo que les decía recién que tiene que ser un poquito más ¿cómo decirlo? directo o sea yo creo que apenas que hay en la shortlist debería haber un apoyo automático porque se pierde mucho tiempo o sea nosotros de hecho partimos un poquito tarde la campaña porque nosotros para quedar en la shortlist no hicimos mucha campaña porque el corto igual se mueve un poco solo pero para quedar en la shortlist o sea una vez que quedamos en la shortlist para quedar nominados ahí sí tiene que ser una campaña y necesitan muchos recursos y partimos un poquito tarde porque creo que en ese sentido el gobierno y el ministerio no están preparados para este tipo de cosas y a lo mejor se preocupan solamente de los largometrajes y obviamente tenemos una súper buena relación y yo creo que eso va a ir cambiando tengo la fe en que eso va a ir cambiando y que los cortometrajes se van a valorar mucho más porque ya han pasado varios años del Oscar de Historia Unoso y ahora estamos nosotros y creemos que también es bueno como que para volver a hacer que que las entidades de gobierno se vuelvan a acordar de que a lo mejor hay una potencia también en los cortos animados y que no se deje de lado porque en el fondo se tiende a pensar también que los cortometrajes es algo menor y todo pero el trabajo que significa hacer un corto animado es casi como el de hacer una película entonces y es una categoría súper importante que es los Oscars entonces en ese sentido creo que se debería seguir valorando a los cortometrajes y ojalá que no pase mucho tiempo para tener otro cortometraje en la palestra y bueno también apoyar eso también desde la academia por ejemplo yo hago clases en universidad entonces sé lo que significa también hacer clases y lo difícil que es tratar de enseñar lo que tú sabes y darle un enfoque también de cine independiente porque está bien hacer industria pero también es bueno desarrollar un poquito más el arte independiente entonces creo que está todo está todo está todo de la mano y creo que las cosas van a ir cambiando porque tenemos muy buenas conversaciones ahora a nivel a nivel de ministerio ya con estas dos nominaciones debería ser así al menos o sea las dos nominaciones de los dos cortos para que se sigan considerando o se consideren más hablando ya entrando en materia el 27 de marzo es la ceremonia ¿cómo se están preparando para esta instancia? ¿están viendo algo como van a viajar? ¿hay apoyo en ese sentido? ¿qué es lo que piensan hacer? bueno yo ya tengo mi smoking no mentira no hemos tenido tiempo de planificar mucho de hecho estamos de alguna forma muy preocupados de responderle a ustedes a los medios que creo que es algo que hay que hacer porque en el fondo todos quieren saber qué pasa de dónde viene esta idea qué va a pasar después hemos estado entre ayer y hoy preocupados solo de responder preguntas a los medios y no hemos podido organizarnos mucho acerca de lo que va a pasar el 27 de marzo pero obviamente es una pega que se nos viene yo creo que ya desde mañana o de hoy en la tarde vamos a tener una primera reunión más o menos de producción para ver cómo se viene todo eso pero ya tenemos algunos indicios de qué es lo que se viene hay algunas cosas hay muchos eventos online donde hay que estar haciendo lobby eso es una de las cosas positivas de la pandemia que en el fondo yo creo que en otras épocas ya tendríamos que estar viajando a Los Ángeles de hacer lobby entonces ahora está la posibilidad de esperar un poco y hacer lobby online y en el fondo es una cosa que vamos a aprender ahora entonces tenemos que reunirnos volver a reunirnos con el Gabriel Osorio para ya armar un plan como familia de la animación también porque hemos recibido harta ayuda de los panrobos del Pato Scala y del Gabriel Osorio en ese sentido del Willo Gómez de Chile Monos también y la Margarita que se han portado súper bien desde que ganamos Chile Monos que fue el festival que nos dejó en carrera los Oscars entonces creo que yo veo un ambiente bien colaborativo y creo que es súper bueno que se vaya generando y que se vaya multiplicando esa generosidad fantástico yo creo que si te tienen que dar todos los tips para lograr este lobby de hecho Gabriel una cosita chica Gabriel me dijo si quedan nominados te va a llamar no, así era el nombre de la persona pero me dijo si quedan nominados te va a llamar este gallo y es un gringo y pasó ayer el Teodía el productor me dice Hugo adivina quién me está llamando me mostró el teléfono y era él entonces era como que ya el Gabriel Osorio está soltando todas las papitas y eso me parece algo muy generoso de parte de él ese es el camino así que de aquí al triunfo oye pero hablando para conseguir el triunfo tienen que vencer al resto de sus rivales tú mencionaste que es una categoría bastante competitiva has visto el resto de los trabajos en competencia cómo ves las opciones reales de Bestia porque uno siempre ve uno puede ser más objetivo cómo has visto las rivales de la competencia tienen opciones reales para llevarse la estatuilla dorada mira yo creo que nada se sabe porque uno no sabe qué puede pasar con los votantes pero yo creo que sí hay posibilidades sobre todo porque yo creo que ninguno de los cortos se parece entre sí entonces yo creo que a lo mejor la Joanna Quinn o el Mikey Bliss de los otros cortos deben estar pensando quizás lo mismo como que tenemos posibilidades porque son todos los cortos muy distintos entonces también depende mucho de los gustos de los votantes porque nosotros somos en este caso el corto oscuro el corto crudo y los otros hay los otros cortos hay un corto que es una comedia hay otro que es un poquito experimental y habla del amor hay otro que es mucho más familiar es una historia así muy linda familiar que es Robin Robin entonces nosotros somos los oscuros entonces por ese lado quizás somos los que nos diferenciamos mucho más de todo el resto entonces creo que puede ser un factor que a lo mejor nos juegue a favor y también no sé ser chilenos entonces como que creo que creo que ahora no es cualquier cosa ser chileno también entonces como que creo que hay posibilidades yo veo que hay posibilidades pero no canto victoria sobre todo yo ya hay gente en el equipo que dice vamos a ganar y yo digo no sé si vamos a ganar hay que estar tranquilitos y tratar de disfrutar este momento porque ya estamos entre los cinco mejores cortometrajes del mundo entonces como hay que disfrutarlo y y si no ganamos yo siento que ya ganamos harto o sea de hecho la semana pasada el sábado ganamos Clermont Ferrand que es el festival más importante de cortometrajes del mundo y hemos ganado varios otros premios tres de ellos eran calificadores al Oscar entonces como que lo del Oscar no es lo primero que le pasó a Bestia entonces es una carrera súper ascendente y se vienen otros festivales se viene un festival en Austin, Texas se viene otro en Florida en Estados Unidos en Europa se nos viene bueno en Asia se viene Hong Kong también selecciones oficiales buenas que se vienen entonces creo que esto no termina los Oscars entonces si no llegamos a ganar ya creo que lo que ha pasado con Bestia superó todas las expectativas que teníamos exacto ya tener una nominación abre bastantes puertas es muy importante y es un logro de todas formas pero por supuesto que les mandamos todas las vibras para que se ganen esa estatuilla sería fantástico debido al trabajo que han hecho ustedes y queremos también agradecer este contacto que has realizado con nosotros y bueno mucho éxito en lo que viene para que se lleven esa estatuilla que estés bien Hugo cuídate y éxito muchas gracias vamos por ese Oscar vamos por ese Oscar con toda la fe y nosotros vamos a si queremos antes de ir a un corte comercial que era una suerte que vamos a conversar con alguien importantísimo de aquí se baila tenemos aquí aparte de el jurado un integrante importante en las cátedras a hablar con nosotros en breve así que vamos un corte quédense con nosotros ya volvemos en las pantallas del 13 pasa de todo risas llantos emociones y grandes confesiones por eso te invitamos a actualizarte con los mejores momentos del 13 cada semana en te lo perdiste por la señal 13 nace en el 13 una nueva plataforma para hacer que tus días sean más entretenidos presentamos 13 aquí encontrarás diversos contenidos del 13 desde emblemáticas ficciones a las emociones diversas de un reality show además podrás disfrutar de programación exclusiva para que comiences el día con la mejor energía junto a nuevos animadores ya lo sabes pasémoslo bien y conectémonos en 13 entretención a toda hora en las pantallas del 13 pasa de todo risas llantos emociones y grandes confesiones por eso te invitamos a actualizarte con los mejores momentos del 13 cada semana en te lo perdiste por la señal 13 nace en el 13 una nueva plataforma para hacer que tus días sean más entretenidos presentamos 13 aquí encontrarás diversos contenidos del 13 desde emblemáticas ficciones a las emociones diversas de un reality show además podrás disfrutar de programación exclusiva para que comiences el día con la mejor energía junto a nuevos animadores ya lo sabes pasémoslo bien y conectémonos en 13 entretención a toda hora ya estamos de regreso con más triángulo y bueno lo prometido es deuda así que Eduardo nos va a presentar a nuestro próximo invitado por supuesto tú lo dijiste lo adelantaste nos encontramos con uno de los integrantes del jurado del programa sensación del verano aquí se baila por supuesto le damos la bienvenida a Triángulo a Neylas Katina muchas gracias chicos gracias Stephanie gracias Eduardo un gusto estar aquí de nuevo así que antes de que partieras de programa ¿te acuerdas? sí estuve ahí y me pasé muy bien de verdad que sí oye bueno ya vamos la quinta semana de programa ¿cuál es tu balanza hasta el momento de la competencia? ¿cómo vean los competidores hasta el minuto? hoy los competidores son súper súper buenos hay varias parrejas que dije no lo sé quién va a ganar de verdad que todavía no tengo muy claro hay algunos favoritos pero yo creo que hay mínimo como 6-7 parejas que son súper súper buenas y otras están mejorando que también es una cosa muy importante de esto se trata en un programa de baile que siempre ver que están mejorando que no se queden estancados incluidos los mejores en verdad sí Neylas ya que estaba acá pero te voy a preguntar ¿cómo ha sido la convivencia también con los otros curados con tus paneles con Fran García Huidobro y con Karen Súper bien porque a Fran yo conozco desde el último programa que también estuvimos aquí en Canal 13 bailando por un sueño y con Karen nunca estuvimos en televisión un programa de televisión pero estuvimos de jurado en varias competencias de salsa bachata así que la conozco también súper bien y las dos mis señoras son muy muy amables conmigo y son amorosas y nos compartimos mucho Karen siempre viene a mí como ex camarín y nos hablamos de cosas de Alemania porque ella vivía mucho en Alemania y de verdad que me paso muy bien con ella oye pero mira hay que entrar en tierra derecha porque no así también has tenido críticas bien duras de repente a los bailes de los concursantes y algunos no se la han tomado tan bien sí sí pero esto nada que ver con con lo jurado pero esto siempre en todos los programas que yo participé y esto es ahora uno o dos tres quinto programa de baile siempre hay porque algunas personas piensan que llegar a un programa que es un competencia les vamos a tirar flores y decir que es súper bueno y todo pero es una competencia y uno tiene que mejorar y se mejora solo con la crítica y algunos no lo toman muy bien sobre todo la gente que ya es medio famosa o famosa siempre las críticas les duelen porque mucha gente también se cree mejor que lo es así que como que tienen una fantasía de lo que hacen yo creo que les gustaría ser así y en su cabeza lo tiene esta imagen pero no lo sabe por ejemplo mira hay que destacar que la última eliminada de la semana anterior que fue Yasmín Valdés fue bastante crítica por su baile por su desempeño pero muchas veces tomó la crítica personal de hecho hace poco se tuvo este percance con el vestuario que fueron bastante críticas ¿qué te pareció ella? porque salió hablando un poco del trabajo especialmente Karin y tú como que se dijo que ustedes fueron los más duros con ella yo tengo que decir que y esto no me gusta decirlo pero yo escuché que estaba hablando en programas de parándula de un canal diciendo que la criticamos por su sobrepeso nunca lo pasó de verdad que ninguno de jurado nunca dijo que ella tenga sobrepeso ¿ya? es una cosa es decir que no eres liviana o te ves pesada y otra cosa es sobrepeso es la primera mentira y después ella dijo que yo le dije que me da asco no lo sé su baile su algo y yo esta palabra no utilicé nunca en mi vida en un programa de televisión porque esta palabra no se usa en televisión así que no me gusta cuando la gente yo lo sé a lo mejor ella se quedó picada y todo que tenía que irse pero mentira decir esas mentiras no corresponde de verdad que lo siento mucho por ella que está buscando pantalla con mentiras y esto ella bajó en mi ojos bajó bastante porque yo la conocía no personalmente pero por redes sociales hablamos varias veces y ahí bajó bastante porque de verdad esto no se hace Neilas pero en concreto que fue lo que pasó en esa oportunidad porque no se vio mucho en televisión que al parecer tuvo un percance con su vestuario y a ti te molestó te generó algo ver eso porque en televisión obvio hicieron unos ángulos donde no se vio mucho nosotros lo vemos todo de frente y a ella se salió los dos pechos no solo una vez le salió dos y tercera vez salió como a la mitad pero le salió hasta todo entonces ahí es donde yo creo que debería ser mejor preparada sobre todo que ella dice que ella es una bailarina actriz y bailarina esto pone en su Instagram una bailarina profesional nunca nunca sale con un vestido así que sabe que le va a pasar esta cosa entonces ahí uno a lo mejor quería hacerlo porque todavía hay mucha gente que igual está intentando hacer noticias por cosas así no lo sé ojalá no pero ojalá era una una cosa casualidad pero uno nunca sabe es parte de la dinámica del programa eso pasa ¿cuál es el programa? mira yo prefería que la parte de dinámica sería un buen baile buenos competidores y no eso pero bueno pero puede haber sido que falló solo el vestuario que es lo que te vivió ella que no le hicieron bien el vestuario que quizás no lo eligió bien como un percance que opacó al menos su presentación pero entonces uno no tiene que picarse y después contar mentiras en otros programas de farándula por eso dile que ya si me pasó eso lo siento mucho no estaba preparada pero ella siempre busca o buscó culpables y nunca fue ella culpable y eso también habla muy mal de un participante oye pero Neila respecto a las críticas cómo ha sido también evaluar a bailarines profesionales porque generalmente estás acostumbrado a evaluar a famosos que querían bailar pero hay muchos bailarines profesionales por ejemplo Ángel Torres bueno Itcha Cristiano Caranza cómo ha sido cambiar y estar hablando de gente que también tiene estudios cómo te ha puesto en esa dinámica mira yo no tengo ningún problema yo puedo dar mi opinión sobre cualquiera uno puede ser súper profesional y otro puede ser muy amateur no tengo ninguna diferencia claro a lo mejor a los profesionales uno critica un poquito más porque ellos viven de eso pero yo creo que por ejemplo mis críticas más duras eran en el programa rojo que ahí sabía que los chicos quieren ser profesionales entonces ellos necesitan crecer más rápido yo lo sé que aquí los los famosos ya no van mejorar tanto porque ya tenía su como dice clímax de su carrera como bailarines pero igual para mí como dar una crítica no es tan difícil porque uno está en el mundo de danza como yo desde que tenía seis años y ahora tengo 52 así que pueden contar cuántos años así que allí ya no hay nada que uno no puede neilas hablando un poquito de la competencia bueno tú eres campeón mundial de ballroom y pasa que en el programa y es una crítica que incluso salió de tu parte ayer hacia ángel torres que ya le hemos visto cuatro adagios sí crees que falta quizás otro tipo de ritmos porque hemos visto arte urbano harto adagio falta innovar falta algo así como igual 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 baile mucho rock and roll y jive se baile mucho yo creo que debería poner también más tango tango argentino tango ballroom lo que sea o cosas como pasadoble flamenco que también se vea pero yo creo que podría ser un poquito más sí adagio yo creo que el ritmo más repetido igual adagio es también un ritmo para mí es uno de los más bonitos porque ahí donde se vea más sentimiento más historia y yo disfruto mucho pero obvio si uno vea como de ocho parejas seis parejas bailando adagio en algún momento ya dices ya paren no se puede más por favor hay otros ritmos hay otros ritmos también pero claro uno siempre se cree que el adagio sabe bailar mejor que otros ritmos también más improvisando uno puede más improvisar con esto porque hay como más campo para hacer las cosas oye tú mencionaste que hay al menos unas siete parejas muy fuertes en la competencia y el resto que está como mejorando queremos nosotros que en triángulo igual se muerge y nos dían algunos los favoritos o sea más que favoritos tuyos porque en general ustedes están evaluando constantemente a todos ¿cuáles tú ves más fuertes? mira yo voy a mencionar una pareja porque no puedo porque después va a salir ay mira tiene su favorito el único ocho que yo puse en este programa hasta ahora era para esta pareja que me sorprendió mucho y sigue sorprendiendo en casi todos los capítulos cuando tiene que bailar y esto es el Quique Founders de verdad que los dos son súper profesionales súper buenos y sobre todo tienen que verlo el capítulo de próxima semana ahí va a pasar cosas muy interesantes adelantando así que ven por favor porque de verdad que esto va a ser el martes vamos a tener cosas muy interesantes nos olvidan verlo porque de verdad que hasta al jurado nos pusieron los participantes nos pusieron muy difíciles en aprietos así que la próxima semana va a ser muy muy buena muy buena oye Neila hablando esto de la dinámica del jurado sabes que siempre me ha llamado la atención cómo se ponen de acuerdo por ejemplo para eliminar a los famosos en este caso ustedes toman en consideración el duelo que ha sido bastante cuestionado este formato más bien de la batalla final o el rendimiento en general del participante las dos cosas yo creo que es muy también importante ver el crecimiento del participante pero también los duelos también claro si uno es muy muy mal y otro muy muy bien obvio que vamos a considerar el participante que baila súper bien pero si es más o menos igual ahí yo creo sobre todo para mí no lo sé para mi compañera pesa también el crecimiento y el paso desde el principio hasta este momento en el programa porque son también súper importantes porque uno en 45 segundos se pone nervioso y solo por un baile una participación que no sale a lo mejor también uno no puede sacar del programa una persona que hizo hasta ahí a lo mejor bastante bien ahí tenemos una cosa mitad mitad si eso mismo te quería preguntar si te parece justo esta instancia que en 45 segundos se tienen que jugar todo o la vida o su paso al menos por el programa y bueno el primer capítulo había una dinámica distinta que era que bailaban a la par que a nosotros nos gustó bastante pero quizás fue un poco criticado ¿se va a volver a eso o va a ser siempre y si te parece esto no lo sé esto de verdad que no lo sé igual es un poco difícil porque ellos tienen preparar en pareja muchos bailes semanales entonces tener un baile extra sobre todo tiene que saber me van a eliminar no me van a eliminar así que entonces yo creo que esta una preparación un poquito más difícil más complicada que bailar uno solo que uno puede preparar un baile solo más rápido y además uno puede también improvisar si tiene ritmo si tiene buen gusto de baile entonces yo creo que es un poquito más fácil para los participantes que preparar un baile con su pareja no lo sé cómo va a seguir porque esto ya va a depender de producción ¿a ti qué te gusta? Mira a mí me gustaría en pareja más que solo ¿ya? me gustaría más pero yo también entiendo que es un poquito más complicado pero vamos a ver cómo va a seguir el programa puede sorprender constantemente al público oye quien también ha sorprendido harto es Sergio Lago el conductor que se la fue y tiene una súper buena relación con usted de hecho hasta bailó contigo en un programa Sergio yo con Sergio trabajé en mi primer programa de televisión Canal 13 aquí en 2016 y yo para mi primer conductor con quien trabajé era Sergio Lago entonces con él tenemos mucho mucha amistad mucho cariño y nos entendemos súper bien y yo le encuentro que eres uno de los mejores si no es el mejor para un programa así de la noche estelar porque es muy espontáneo se nota que no tiene como libreta preparada y no sale ni a la derecha ni a la izquierda siempre hace lo que siente y yo creo que allí tiene mucho mucho talento natural y ese baile y ese baile que surgió en uno de los capítulos no fue preparado tampoco mira no fue la verdad no voy a decir la verdad yo antes del programa dije oye Sergio ¿por qué no hacemos una cosa? y dijo ya ¿qué? pero nos preparamos dos minutos dije mira yo quiero esto hacemos ya listo no era una preparación ya era una coreografía pero sí dijimos si sale hagamos si no sale y claro ahí sacó eso y dijo vamos y yo creo que salió bastante bien sí resultó bueno tú eres un seco campeón de ballroom como dijo mi compañía ¿no te gustaría unos dos días partir quizá el programa con una abertura tuya algún show tuyo en el programa mira sí yo hice en todos los programas donde estuve lo hice la pandemia igual uno tocó duro yo encantado hacerlo el problema es que los tiempos porque para mí yo tengo mi club social de baile en Hotel Director en Vitacura y esto me toma también mucho tiempo entonces para hacerlo no es tan fácil además ballroom se baila en pareja yo solo una vez hice solo en rojo primer musical que hice en rojo y es mucho más el bóguer es mucho más bonito cuando se hace en pareja de a dos y mi pareja de baile está en Estados Unidos se casó allí se quedó ahí ella vuelva ahora a visitar Valentina Valentina Delano vuelva a visitar en abril si todavía seguimos con el programa lo mejor no se nos da oye pero de hecho tú también has mostrado tus videos bailando con papas cuñanas sí también es una buena dupla pero yo no quiero que después si Paz quiere venir al programa que no dice nada mira ella baila con un jurado y después el jurado tiene que abueloarla es otra cosa así que ahí quiero dejar la puerta abierta para si algún momento incluido ella estuvo invitada en primera temporada pero tenía que grabar así que no 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 pudo hacerlo y nunca se sabe si hay segunda temporada a lo mejor está interesada en llegar a segunda temporada y yo no quiero dejar esa puerta de hecho ya tiene mucho talento bailando bailando estuvo ahí es donde nos conocimos porque ella estuvo en primer bailando y ahí se le estonó tenía fracturas de costilla yo creo y tenía que irse del programa y me acuerdo cuando llegamos a una pauta y él salió llorando porque le gustaba tanto bailar y tenía que irse y después tres meses no podía bailar y ahí cuando todo ya se sanó todo ahí empezó a tomar clases conmigo incluido se construyó una sala muy bonita en su casa y ahí entonces comenzó esa amistad entre ustedes y ahí dice que para ella bailar bailar conmigo igual bailar es como una terapia como terapia sobre todo cuando grabó de mentes ella pasó muy mal estaba tan metido en el papel que después cuando terminó grabación me dijo necesito bailar contigo necesito la terapia y ahí empezamos a ver otra vez nuevo porque en pandemia lo dejamos por razones obvias pero ahora sí pero ahora está no está en Santiago así que tenemos un poquito para perfecto mira oye Neylas quería aprovechar de preguntarte porque ayer también lo comentó Frank parece que llegarán me van pasando dos concursantes llegarán podrían llegar nuevos integrantes que hay de cierto no tengo ni idea porque esto tenemos nosotros para nosotros es también cuando recibimos el listado el listado ay mira hay nuevos participantes no nos revisan nada se desayunan nos sorprenden también es parte del juego oye pero en este caso si llegan nuevos participantes cómo va a ser la exigencia al mismo nivel porque de por sí llegan no tan preparados como los que ya llevan harto tiempo ensayando lo mismo no la misma exigencia porque ellos igual tienen algo positivo y algo negativo claro no tiene tanto uso de escenario pero tiene más energía no están cansados con ideas tiene ideas nuevas así que tiene cosas positivas y negativas así que exigencia es igual exigencia igual no hay ni ni un plus no hay ni un menos para estas nuevas parejas se especuló también mucho de figuras porque la tónica del programa es talento por sobre la fama que eso es una gracia la mayoría son gente que le gusta bailar o bailarines profesionales te gustaría que se mantuviera la tónica porque han surgido nombres quizás relacionados más bien a la farándula te gustaría que siguieran siendo bailarines o gente que le importa la danza sí ojalá sea así igual tenemos que pensar que tampoco tenemos tantos famosos que son bailarines o ex bailarines entonces ahí ya se pone un poquito más más difícil pero yo creo que todavía quedan una u otra que podría entrar pero a lo mejor les están cuidando para la segunda temporada también puede ser por supuesto Neylas bueno sabemos que hay algunos que no son o al menos no sabíamos que se dedicaban tanto a la danza algunos actores ¿hay alguno de los que no sabías que bailaban que te ha llamado la atención que te ha sorprendido con sus presentaciones? sí yo no conocí Iván Cabrera porque claro ellos y también Quique Faundes porque ellos estaban de un reality fama y yo todavía no estaba ahí entonces después como no estaba metido mucho en la televisión yo yo no las conocí para mí era una sorpresa muy 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 grata de verdad que sobre todo son los dos son muy buenos bailarines sobre todo con las parejas que tienen las bailarinas son también fantásticas muy profesional entonces ellos eran para mí sorpresas muy muy lindas de este programa el resto más o menos conocí de los buenos porque ya mayoría son de rojo o algunos actores pero pero estos dos chicos eran una sorpresa muy agradable y de los que no bailaban no sé actores Mati Vega por ejemplo ¿hay alguno que te haya sorprendido la Carla Melo mira que yo creo que los actores igual bailan pero no tiene tanta técnica como los de los bailarines así que entonces ahí donde la actuación les ayuda mucho pero ellos tienen que ahora mejorar la técnica para llegar al nivel de los bailarines bailarines entonces ahí como sorpresa sorpresa creo que no yo creo que hay una revelación del programa definitivamente ha sido esta que tú la conoces Pia María que la evaluaste como cantante en rojo y aquí de bailarina luciéndose ¿qué te parece esto? porque ha sido una de las grandes duplas de la pareja ella con Pancho Sonato ahí tengo que decir que Pia María como bailarina me gusta más que como cantante así que porque no porque canta mal ella canta canta súper bien pero por ejemplo su participación en The Covers encontré más o menos ya como cantante y aquí como bailarina de verdad que ella está a nivel de bailarinas profesionales y en muchas partes yo encuentro mejor que a Pancho porque Pancho tiene algunos defectos más que ella ella sabe manejar las cámaras como buena cantante ella es muy muy versátil y de verdad que me sorprendió mucho 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 y yo creo que es una de las participantes que podría llegar muy muy lejos y yo creo que debería también pensar a lo mejor debería cambiar el rubro y ser bailarina y no cantante o ser obvio hacer las dos cosas quiere ser como una showwoman showwoman y yo creo que tiene todo porque ella actúa ella baila ella canta si todo se puede meter en uno sería súper buena showwoman anima también fantástico oye Neila como para cerrar tu participación agradecer que estés con nosotros en Triángulo invita al público a seguir viendo el programa que se viene en grandes sorpresas grandes momentos el capítulo de esta noche también de eliminación de hecho amigos por favor a las 22.30 en canal 13 estaremos con aquí se baila y hoy capítulo de eliminación y la próxima semana lunes, martes y miércoles se vienen sorpresas súper súper buenas así que no se olviden verlo en canal 13 muchas gracias Neila por compartir acá con nosotros nos dejo con altas expectativas para el capítulo de la próxima semana vamos a ir a un pequeño cortocomercial ya viene catizado además así que quédese atento regresamos en unos segundos te presentamos 13 Go la nueva forma de acceder a nuestros canales cuatro nuevas formas de divertirte e informarte cuatro nuevas señales todas juntas en una sola aplicación nuestra señal 13 entretención también 13 teleseries y por supuesto 13 Prime con los mejores estelares y si quieres informarte la señal T13 en vivo cuatro señales disponibles en una sola aplicación las 24 horas del día ya lo sabes conéctate infórmate y diviértete en 13 Go lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal 13 Prime los grandes estelares de la televisión chilena los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo están en la nueva señal 13 Prime la señal de la programación Prime de Canal 13 13T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go las historias que te emocionaron que te encantaron que te hicieron reír vuelve a ver las mejores producciones del 13 clásicas y actuales en un solo lugar 13T una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 3 ya estamos de regreso en Triángulo y antes de continuar porque tenemos una tremenda invitada quiero agradecer a Juan Valdez Café que se unió a nosotros Juan Valdez Café el único café 100% premium no era premium 100% colombiano ahí sí lo puedes encontrar en todas las cadenas de supermercado y con despacho desde Arica Punta Arenas en juanvaldezdelivery.cl ya lo sabes Juan Valdez Café el único café premium 100% colombiano y ahora sí vamos si vamos aquí Katia bienvenida aplausos también para acá oye y a mí no me dieron Juan Valdez pues no te preparamos te vamos a preparar te voy a preparar un café para la otra ya me parece pues me parece hoy día traigo cosas súper entretenidas porque como viene el día del amor para todos aquellos el lunes 14 de febrero 14 de febrero tú ya tienes cita o no no todavía no y tú querido mío ay pero a ver si tengo cita con mi televisor y un heladito así solito y con triángulo con triángulo por supuesto en la mañana aquí en triángulo pero por supuesto por supuesto después veremos que sale que te tira la vida a ver si con los rituales y con lo que te viene porque tú eres Gemini y tú eres Virgo Virgo y nuestro director Libra así que a ver si por ahí por ahí bueno nuestro director está súper comprometido tú sabes entonces ya para él el ritual no sirve pero si lo podría hacer por si acaso así que ustedes mandan chicos hay que contarle al público por supuesto que nos está viendo acá en triángulo que vamos a entregar unos rituales por elemento por ejemplo recordemos que vamos a partir con fuego entonces vamos a entregar este ritual para todos los signos de fuego que en este caso son Aries Leo y Sagitario voy a sacar una cartita para Aries otra para Leo y otra para Sagitario y después vemos el ritual y doy el ritual perfecto y el ritual pero para dejarlo claro ¿es para los solteros o para los para los que están sin amor para los que están solitarios en esta vida tan solitaria ya porque no sé atento entonces todo para los que pelearon quieren amor en nuevo sí claro exacto que nos escriban nos hagan sus comentarios también a lo mejor tienen alguna consulta particular quizás tenemos tiempo de resolverla con Katy así que comencemos entonces con Aries 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 todo lo que tenga que mira te sale la carta del mundo es una carta muy muy bonita la carta del mundo lo que significa que estás en una etapa buenísima tanto laboral como de salud como en lo que es el trabajo confía en ti para encontrar el amor mi querido Aries ahí te voy a decir después que tienes que hacer así que no te muevas ¿quién más? vamos con Leo Leo porque ustedes tienen el orden así que yo les hago caso por supuesto me encanta bien obediente tanta juventud me lleno de de colágeno si me dan ganas de encontrar un nuevo amor ya no me vaya a escuchar mi marido ya Leo vamos con Leo Leo la carta de la estrella mira que hermosa esta carta mira ahora salió buenas cartas para el elemento fuego Leo es una carta donde de alguna manera la estrella ¿qué significa? vas a brillar vas a estar con toda la energía del mundo tanto en lo laboral tanto en lo a salud en el amor pero sí querido Leo tienes que creerte el cuento ok ahí te voy a dar el consejo ay sí a veces sí a veces son un poquito demasiado así como mi hija es Leo así que tengo claro pero son muy buenas personas son muy inteligentes pero son como llevados a sus ideas y de repente te van a agarrarlos a combos pero bueno vamos con Sagitario ¿cierto? la carta número 4 que significa el emperador el emperador ¿qué te está diciendo mi querida Sagitariana o Sagitariano? ojo con lo que las decisiones que tome piensa bien en todas las decisiones tanto en lo laboral como en lo emocional como en la salud cuidado con los dolores de cabeza ¿ok? ahora te voy a dar el ritual así que para Aries, Leo y Sagitario ¿cuál es el ritual para fuego? para los solteros atentos como a ustedes los rige en cierta medida el sol porque son elementos fuego salgan al patio de tu casa esto háganlo el viernes este viernes pasado mañana para que el lunes ya tengan ese amor que ustedes quieren salen al patio de tu casa al balcón de tu casa da lo mismo deja que los rayos del sol te lleguen a todo tu cuerpo pídele al universo que te traiga ese amor que tú quieres pero aparte de eso recoge una piedra y siente el calor de esta piedra en tu mano ¿ok? y dale gracias al universo por los alimentos por todo y en una hoja claramente escribe la palabra amor y la doblas en cuatro ¿ok? y la pones debajo de tu almohada y la piedra chiquitita no vas a buscar una roca una piedrita no un piedrazo para después agarrar a piedrazo al amor que venga no la guardas en el velador o la tienes en la cartera mira te doy por firmado que el amor va a llegar a tu vida esto es para los que no tienen amor ya porque otras veces va más adelante si es que me siguen invitando vamos a hablar cómo conquistar al amor oye pero primero tomamos sol pero ¿a qué hora? porque pa potísimo el sol no 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 esto no no para que te agarre el harto bloqueado es muy solar obvio harto hace calor hace calor entonces como soy sagitario tengo calor o muy temprano o más en la tardecita o sea cuando el sol en la mañana tipo 10 de la mañana te pones un ratito no te vas a poner bikini traje de baño y a tomar sol no a menos que tengas piscina pero o que puedas estar cerca del agua o del mar si estás en la playa es un momento párate en la orilla del mar y toma esos rayos de sol y piensa y visualiza el amor que tú quieres si no tienes piedritas bueno puedes recoger una conchita esto te voy a preguntar Katy dos cosas primero tomar sol tengo que estar con ropa desnudo con ropa interior ay te voy a estar desnudo te pillé te pillé un ritual para que sea más potente me llegue en tiro los rayos del sol con zunga con zunga ¿cómo estamos con la zunga? necesito mucho amor de todo tipo entonces ponte zunga yo no soy Aria ni Leo Sagitario estoy hablando de esta gente que necesita fuego en su vida amor pero Aria y Leo Sagitario elementos fuego te ponen un zunga no importa algo igual chicos entonces zunga no puede ser vestido puede ser en pelota me dijeron en pelota en pelota ustedes verán y la piedrita podría ser un cuarzo quizás puede ser un cuarzo pero la idea es que tú recojas una piedra la piedra por ejemplo no sé por los que estamos en el departamento hay que camino al departamento ¿dónde saco la piedra? pero hay ingenio este es el manual para personas de lo básico para que hagan bien el ritual mira puedes recoger la piedra en cualquier lado no necesariamente que vayas a un lugar específico no tiene que ser algo de tu lugar porque digo mucha gente no tiene patio a eso me refiero no pues obviamente vas al balcón y el día que bajes o el mismo viernes después que tomaste los rayos del sol le das gracias al universo visualizas a la pareja que quiere no pidas cosas imposibles porque el príncipe azul o la princesa Rapunzel no van a llegar a tu vida porque no existe todos tenemos fallas pero si primero que nada tienes que empezar a quererte a ti mismo porque si te quieres a ti mismo puedes entregar amor ¿ok? por lo tanto si tienes la autoestima baja di yo soy bella por fuera bella por dentro bello por fuera bella por dentro yo voy a lograr gracias al universo que me tienen acá gracias al planeta que me tiene acá por algo estoy acá yo valgo entonces con eso vas a ir como de alguna manera interiorizando que tú eres una persona valiosa y con eso puedes decretar y visualizar este hombre o esta mujer etcétera lo que tú quieres y lo que tú te mereces querida amiga y amigo no cualquier cosa veo que está funcionando el coaching lo estás poniendo práctica el coaching que existe psicológico y esto es con más energía que aquí está distinta lo decretando también hacemos ahora el elemento tierra que son el signo Tauro Virgo y Capricornio Tauro vamos con Tauro Tauro la tranquilidad Tauro busca esa paz busca esa tranquilidad no tomes decisiones apresuras mi querida Taurina o Tauriano de alguna manera deja que las cosas fluyan busca un un espacio haz a Reiki haz como respiración puedes hacer yoga no sé pero date cinco minutos cinco minutos diarios como para tú entrar dentro de ti mismo y de alguna forma otra sacar todas esas penas que has tenido todas esas lágrimas que has derramado ok así que eso tranquilidad entonces entonces sí ahora vamos con con Virgo con mi signo vieron que linda está la Stefi hoy se está hay que partir a la Cassie hoy sí no tú también estás leyendo entonces sí entonces sí es verdad si sabís que eres lindo así que ya vamos entonces con Virgo Virgo la carta del loco Virgo ¿qué tiene que hacer Virgo? mejor carta imposible hacer locura pasarlo bien divertirse salir pasarlo chancho reírse mirarse al espejo y cantar levantarse el ánimo tanto en lo laboral como en lo salud como en lo económico Virgo vas por súper buen camino porque comienzas un nuevo ciclo y eso es súper importante Virgo así que berenjena berenjena no 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 berenjena berenjena no súper bien para ti Virgo así que dale que puedes aquí tengo para Virgo Virgo diablito pero esto es el diablo porque se porte mal porque hagan locuras él quiere maldades bueno entonces pórtate mal para pasarlo bien dicen por ahí o no ya pórtate mal la vida es corta vieja querida y viejo querido así que pórtate mal vamos con Capricornio entonces Capricornio Capricornio la carta del hogar la carta de la casa la carta de la familia Capricornio vas a estar muy en familia vas a estar con tu gente vas a estar de alguna manera compartiendo con tus hijos aprovecha esta instancia como para poder conversar dialogar estar con la familia y tanto en la parte laboral como en la parte afectiva que ahora te voy a contar que tienes que hacer ahora si estás con familia tú no lo hagas pero si estás sin nadie hazlo y en el fondo lo que es la salud también entonces vamos con el ritual el ritual ya ritual para tierra Virgo Capricornio y Tauro o al revés como lo dijeron ustedes son elementos tierra por lo tanto ¿qué vas a hacer? muy fácil sal de tu casa anda a un parque el viernes ojalá antes también de las 12 del día y arrodíllate y pon tus manos en la tierra y agradecele al universo que la tierra es la que te da de comer que la tierra es la que te da todos los elementos para ti para que puedas subsistir en este planeta de ahí vas a ir a tu casa o a donde tú quieras y tomas un puñado de semillas semillas cualquiera puede ser poroto puede ser lenteja alpiste cualquier semilla que tú quieras semilla de maravilla también y lo pones en un macetero ¿ok? y riégalo todos los días mientras siembras esta semilla pide al universo a Dios a los ángeles cuidado como pide porque yo ya dije una amiga mía pidió que se fuera a algo humano de la casa y se fue al marido entonces cuidado con lo que pide pero estás feliz por eso pide al universo que te traiga perdona pero esto se me pega pide al universo que te traiga ese amor que te traiga esa paz que se traiga que te traiga alguien que te acoja que sea tu compañero que sea tu amante que sea tu pareja que esté contigo y vas a ver que lo vas a lograr después me vas a contar con fe agradecemos a la tierra con esta semilla y empezar a regarla y con fe lo más importante es creer claro chiquillos si esto es creer esto es decretar esto es hacerlo con el corazón con el espíritu con la energía con el amor sobre todo con el amor y es imposible casi imposible porque nada es imposible pero nada es un 100% tampoco excepto la muerte pero 99% que les va a resultar y se van a acordar de esta bruja de esta bruja que está todo el rato con esta mascarilla pero que está sufriéndola con la mascarilla entonces te vamos a dar mira vamos a hacer un alto para que te arregle bien la mascarilla te quedas con nosotros por supuesto pero yo sé que el edu me trae unos cagüines que tu tienes que quedarte para escucharlos y los comentamos y después seguimos con el otro elemento así que que te parece si pasamos al espacio de espectáculos de mi amigo Dard ay muchas gracias que yo necesitaba un poco de cagüín porque mucho ritual mucha conversación interesante pero uno también tiene que sacar el tejido no se que piensas tu Katy pero si yo ya estoy ya estoy entonces vamos a revisar algunas de las informaciones que están en el sitio de espectáculos de canal 13 AR13.cl bueno tu haces también tus transmisiones en AR13 si todos los lunes todos los lunes así que vamos a partir revisando esta noticia que la protagonista es Laura Prieto quien le pasó a Laura es integrante de programas juveniles que mira esto es típico no se que pasa cuando hay un quiebre típico mira se luce en ropa interior tras quiebre sentimiento ah yo pensé que se había cortado el pelo corte de pelo o un destape o se vuelve fit es como es como son las tres pueden ser las tres también bueno ella llamó la atención porque se mostró con un destape que nunca se le ve finalmente así no nunca se muestra se muestra quien se mostró con ropa interior luego de revelar y confirmar que está soltera está nuevamente soltera terminó su relación sentimental ella llevaba pololeo que lo oficializó a fines del año pasado yo creo que ella va a tener que hacer uno de tus rituales sí o sí pero de todas maneras y seguramente salió así para decir mira lo que te perdiste exactamente pero es que mira el look del revenge el look de la venganza a ver a ver esta se muestra con ropa así normal una polerita y después ahí viene mira ropa interior ah pero lencería fina media cuera la yegua para decir justamente mira aquí quedaste peinada para atrás sin mí tal cual pero por eso mira lo que te perdiste media cuera la yegua regia pero igual ella tiene que hacer uno de tus rituales sí pero por supuesto así que Laurita no sé qué signo será pero y si le sacamos una cartita a Laurita vamos a ver vamos a ver Laura la carta número 19 el sol vas a tener que hacer examen de introspección seguir tu camino deja de ser tan buena persona créete el cuento porque tú eres muy bonita yo te conozco la conocí en el canal yo te vi en el canal 3 acá hace dos años más o menos cuando andaba con Julio César todavía ah entonces hace más tiempo más tiempo no había terminado con Julio César entonces no hace tantas entonces Laurita sabes que crees más en ti date un tiempo vacaciones etcétera yo creo que es del elemento fuego Aries Leo Sagitario ojalá por ahí ya lo dimos el ritual ya apareciendo esta regia mostrando esta figura diciendo aquí estoy yo empoderada sí o no pero es que no es para menos pues yo si tuvieras acuera también me paro así dicen que Scorpio ella agua 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 ahí Laurita si estás viendo este programa estate atenta porque hace bien el ritual para ella sí atenta Laura Prieto y quien también hizo noticia y también la vamos a comentar por supuesto es Betsy Camino que es participante del programa Aquí se baila y que ahora llama la atención y otra vez de Julio César ya que salió al baile bueno claro también decidió apostar por el mundo inmobiliario viste que muchos famosos están invirtiendo en comprar departamentos para tener esta nueva entrada por cuando la televisión no está recordemos que también la pandemia ha sido bastante dura para el mundo del espectáculo y compró seis departamentos seis llegan siguiendo el mismo el mismo camino de Luli de Yendelin Núñez también a Yendelin también a Yendelin también tiene propiedad y ya me voy a tirar a modelo no sé si a esta altura me van a pescar pero entonces ella habló respecto a esto que compró varios departamentos porque no solamente quiere vivir de la televisión finalmente y ella espera que este dinero que ella pueda obtener le permita fomentar y establecer su futuro de hecho habló de querer ser madre y darle todo lo que no tuvo ella pues recordemos que ella es de Cuba tuvo una infancia bastante marcada por la pobreza entonces ahora ella quiere cambiar el rumbo de su destino y hacer a su familia teniendo por supuesto todo lo que es un futuro mejor con dinero con estabilidad que es lo importante más en Chile donde cada vez es necesario tener otra entrada de dinero y no quedarse solo todos los huevos en una misma canasta no decimos eso con las pensiones que hay para que invertir me informan por ahí que es Virgo del 14 de septiembre entonces voy a sacar una cartita me dice la carta del carro que significa pero el carro es éxito también mi querida amiga por lo tanto vienen dos caminos para ti probablemente tenga que ver esto no estoy hablando de amor tenga que ver con algunas situaciones laborales como tú quieres salir de la tele pero si esta carta a mí me indica que no vas a salir de la tele pero aparte de eso vienen estas negociaciones y lo más probable que te va a ir muy bien ahora tener una pareja estable junio o julio a ver te voy a decir al tiro un hombre alto más bien delgado de pelo oscuro cejas anchas nariz recta mentón cuadrado y un hombre que se mueve mucho puede ser negociante puede ser constructor puede ser arquitecto esto me llegó cuéntame después Jendelin si te llegó puede ser dueño de una inmobiliaria también 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 oye me coincide con lo que ella dijo ayer en el programa también que estaba ahí con el amor y que la estaba yendo mucho mejor sin relación por ahora que estaba soltera y con muchas cositas laborales buenas así que mira por eso genial fantástico con Betsy inversionista que también se luce en aquí se baila bueno y otra persona que también hizo noticias fue Tati Lira recordemos a esta bailarina ex pareja ex pareja de Thiago y que también ahora actualmente es polona de Mauricio Isla el futbolista mira tú si 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 aquí estás todos conectados el mundo es muy pequeño es un pañuelo como se dice de repente haces algo y te encuentras con alguien cuidado con lo que dice y con lo que hace porque te van a pillar totalmente bueno Tati Lira reveló que busca ser madre nuevamente imagínate será un palito para para el huaso recordemos que Tati ya es madre y es madre de un hijo que tuvo con Thiago Cuña justamente que se llama Pedro mira que ellos estuvieron en una relación bastante larga y ahora ella hace noticias principalmente por el hecho de que está en pareja con este seleccionado nacional esta figura de la roja y le preguntaron en esta dinámica típica que se hacen Instagram de preguntas que le hacen los seguidores le preguntaron ¿te gustaría tener más hijos? y dice mi sueño es adoptar uno o dos adoptar traumada con el embarazo parece que no tuvo un embarazo muy fácil bueno pero no todos los embarazos son iguales exacto hay que decirle no tengas miedo Tati pero a lo mejor bueno ¿cuántos hijos tiene Mauricio Isla? tiene dos hijas ¿viste? quizás por ahí es como adoptar también ser lo tuyo lo mío lo nuestro lo nuestro lo aquello esté pidiendo debajo del agua pero me gusta me gusta esa faceta más bien investigadora mujer pues si las mujeres tenemos saquémosle una cartita a ver si es que va a ser madre va a adoptar ¿qué va a pasar? mira me dice la carta número uno que es la carta del mago ¿qué es lo que me dice esta carta tan bella tan bella? significa que viene mucho trabajo para ti ahora esto de ser mamá yo te diría que sí pero no este año probablemente o finales de este año o primer semestre del próximo año y te digo mamá es niñito así que ahí vas a tener la pareja ahí nos cuentas después ¿ok? vamos a dejar guardadita a ver si se cumple la predicción toda la carne a la parrilla Dios mío todo la carne a la parrilla oye y después te bloque algunas noticias ¿por qué no volvemos a los rituales? a los signos por los que dan signos pendientes nos queda de hecho ahora nos corresponde este es el mejor elemento por supuesto porque es el tuyo es aire donde están los signos Géminis Libra y Acuario el Géminis ¿viste el primero? por eso tiene que ir primero siempre objetivo bien importante y no el único pero el directo también entonces se ríe se está riendo todos tenemos signos aire el elemento aire es donde me vine a meter ya entonces cartita vámonos vámonos ah lo dejamos solo vamos entonces con Géminis cartita para Géminis mira ay me cantó es la carta del amor no la carta del amor me dice él me dice esta carta que no me cabe la menor duda que vas a encontrar ese amor que tú estás buscando vas a encontrar ese esa fogosidad ese ese encanto en la pareja la pasión la pasión la ¿cómo está? no 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 la berenjena que ya está como chueca la pobre berenjena pero bueno vas a encontrar la pasión vas a encontrar el amor ahora laboralmente te vienen dos opciones muy importantes una que tienes y puede que venga otra nueva capaz que animes algún programa de radio dejo triángulo o sea imagínate hay varios sería otra formación somos como las supernovas triángulo sí pero es que no te quepa la menor duda que el mejor programa de hoy día esta es la formación amada sí si triángulo te va a tirar así para arriba si yo lo sé lo sé lo sé porque me dicen mis clientas también porque hay dos locutores o no sé cómo se llama presentadores animadores comunicadores y bueno pelagato nos dicen también pelagato los invitados volvió el director que estaba enfermito equipo completo equipo completo todo muerto de la resa bueno entonces Géminis viene una oportunidad muy buena para ti en lo laboral en la salud cuídate un poquito lo que es la garganta o la parte respiratoria vamos ahora con cuál Libra Libra nuestro querido director nuestro querido director ay me encantó me encantó a ver querido director querido director está la carta número 20 abundancia abundancia en lo que es el amor abundancia en lo que es la parte laboral abundancia en lo que es la parte salud a pesar que se tiene que cuidar una pierna nuestro querido director pero igual va a ir cada vez mejor sal un poco más tanto en la salud muévete un poquito más camina un poco más está caminando con bastón el pobre pero bueno no corras caminen ahora esto es para todos los Libra camina un poco más respira el aire disfruta del amor y disfruta porque vienen nuevos crecimientos para ti mis queridos Libra en lo que tiene que ver en la parte laboral también triángulo va a crecer está bien aspectado Libra la maría con triángulo y nos queda Acuario Acuario la carta de la muerte pero no te asustes porque la muerte muchas veces y en este caso significa que vienen grandes cambios para ti que significa como que dejaste atrás una etapa de tu vida y comienzas una nueva etapa como ya se acabó Mercurio Retrógrado y comienzan a florecer las cosas comienzan a darse ahí en la próxima vez voy a hablar un poco de los planetas también pero comienzan como a reforzarse todas las cosas que tú querías hacer quieren encontrar el amor eso ritual rituales para aire elemento aire muy fácil ¿qué tiene que hacer? cuando te levantes en la mañana trata de llenar tus pulmones de aire de aire de aire de aire de aire y bota 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 lento llena tus pulmones y empiezas a llenarlo porque tú eres elemento aire entonces empieza a llenar tus pulmones capta toda la energía positiva del universo oxigénate y al botar de a poco como cortito saca todo lo malo botas 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 acto seguido pones en un papel las características que quieres de la pareja al lado tuyo y colocas una vela blanca ¿ok? dejas que esta vela blanca se consuma y quemas ese papel querida amiga querido amigo agarras un poco de ceniza de ese papel o restos del papel y un poquito de la iba a decir otra palabra esperma esperma es parecido pero cambia una lecha esperma y lo guardas en un sobrecito blanco en el que tú quieras y tráelo contigo mira te va a llegar el amor así guachita guachito te lo digo en serio y va a tener todas esas características las que o sea obviamente no puedes estar pidiendo el principio azul pero bueno no importa si uno pone así claro un galán de Hollywood no hay que hacer aterrizado en la petición o sea si me traigo un Brad Pitt yo no me enojo no yo tampoco me enojo o sea no esos son de mi época para ir ya y ahora vamos con el último elemento agua ¿no? agua agua que son los signos cáncer, escorpio y piscis vamos a ver ¿qué les depara entonces el tarot una cartita para cáncer? cáncer cáncer me dice que es la carta de un poco todo lo que tú tienes como guardado todo lo que tú no ves todo lo que no quieres ver ojo mi querida canceriano mi querido canceriano si tú ves acá tiene una venda en los ojos la figura es porque tú no quieres ver y hay un esqueleto que te dice busca el cambio sácate la venda sigue adelante créete el cuento tanto laboral como emocional como afectivo o de salud si te duele la cabeza anda al oculista haz un PCR haz un PCR y los PCR están a la orden del día te agarran hasta en la calle y vas a hacerte PCR por un test de antígeno sí, mejor también es harto complicado es harto complicado que tú lo tenés que hacer tú y meterte el palito no, no, la otra bueno bueno, vamos con Scorpio entonces Scorpio nuestros queridos Scorpio o Scorpion la carta número 9 que significa la del ermitaño esta carta te muestra que tú eres sabio que tú eres sabia que todo lo que tú sientas todo lo que tú pienses todo lo que el sexto sentido te diga ahora tienes que hacerlo tanto laboral emocional como afectivo porque se te va a dar vuelvo a insistir queridas amigas queridos amigos que nos están sintonizando y creo que son hartos con fe por favor con fe porque si no esta cuestión no sirve guache no, ya vamos entonces por una cartita para Pisces Pisces ojalá Pisces ¿qué pasa con Pisces? la carta del diablo ¿qué significa el diablo? vaya a sacar todas tus rabias te vas a pelear con quien se te ponga por delante pero es para cerrar ciclo saca esa rabia saca esa energía que tienes ahí que te hace doler todo el cuerpo te hace doler la cabeza bota saca por último andate al campo golpeate el pecho y grita sabes que eso es súper bueno cuando estás muy muy estresado el diablo el diablo gracias Tefi el diablo el diablo el diablo cuando estás muy estresado o estresada busca un lugar bueno es un poco difícil pero busca un lugar donde puedas estar solo que se vaya la punta al cerro exacto arrodíllate que se golpee el pecho y que grite 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 no te vaya a golpear muy fuerte porque te vaya a ahogar pero grita 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 y vas a ver cómo vas a sacar todo eso pero para encontrar el amor eso es un ritual para los elementos de la cantante vamos a ver porque se me olvidó porque son tantos pero a mí ah 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 sí ¿qué hay que hacer? ahí me acordé lo primero que tienes que hacer en la mañana porque yo traigo mis torpeos para no equivocarme porque en la memoria ya bueno entonces lo primero que tienes que hacer es darte un baño si no quieres darte un baño toma un vaso de agua pero agua que tiene que ser purificada no agua de la llave y tómatela y en cada sorbo empieza a decretar y pensar en la pareja que tú quieres ¿ok? y eso va a hacer que esa pareja llegue a tu vida pero aparte de esto vas a tomar un posible una olla cualquiera le pones un poquito de agua ¿purificada? destilada iba a decir purificada gracias Tefi purificada a esa agua le pones un poquito de canela un poquito de miel le das un hervor no más querida amiga querido amigo y dejas que esto se enfríe cuelas toda esta agua y todas las mañanas cuando te levantes lo pones en un rociador mira te va a llegar el amor el que tú quieras el que tú quieras va a ver te vas a acordar de esta bruja chaspirosa chaspirosa pero sí te vas a acordar así que eso mis queridas amigas y amigos el rociador mágico hoy tanto consejo tan sabio siempre hay más consejos para predicciones con todos los detalles de lo que se viene al 14 de febrero de este lunes hicimos la previa para la gente que no tiene pareja ya sabe cómo hacer estos rituales para tenerla y con eso estamos llegando ya al final del programa se pasó tan rápido tanta cosa tanta cosa mucha información ahí día muy bueno el programa muy bueno el programa muchas gracias por estar acá darnos todos estos consejos quiero saludar a todos los amigos que nos estaban viendo ahí nos comentaron harto desde Facebook, Youtube por supuesto Pablo Suárez Jessica Chá ¿quién más? Luis Fuente Yasmín, Miguel bueno todos ellos también les quiero contar que puede vernos además de nuestras redes sociales en nuestra aplicación 13 Go que puedes descargar a través de Google Play o App Store de manera completamente gratuita y ahí tenemos nuestras cuatro señales sí, cuatro señales completamente de forma gratuita está 13E que es donde puede ver triángulos ahí está mira, ahí está la Katy que pueden ver otros pero mira más mira, ahí está la Katy revisando su torpedo déjame, déjame, déjame bueno ahí está todo además están los cinco mandamientos contra viento y maría contra viento y maría lugares que hablan son parte de la programación de esta señal que no es la única también está 13T así es 13 teleseries ahora me estoy pinchando donde hay varias producciones dramáticas de este canal por supuesto ¿cuál es tu favorita? a mí me encanta Primera Dama sí, lo sabes pero hay varias más está Brujas a mí me gusta Papi Ricky Amor a la Catalán son parte de las ficciones que tú puedes encontrar en 13T 13 teleseries de hecho estaban dando Primera Dama y la otra señal es 13P 13 Prime de programas nocturnos que han marcado la trayectoria de nuestro canal por ejemplo está Vértigo homenaje gigante siempre un chileno grandes estelares que se han tomado la pantalla del 13 puedes volver a verlos en 13P y además está la señal en vivo de Tele13 para mantenerte completamente informado y lo mejor de todo que lo puedes ver en cualquier lado en el celular en el computador te arrancas ahí al baño cuando estás trabajando vas ahí un rato entretenido y lo mejor es que es gratis es gratis eso es la verdad claro y ahora sí llegamos al final de nuestro programa gracias a todos los que nos vieron por supuesto invitadísimos a que no se pierdan un nuevo capítulo esta noche de eliminación de Aquí se Baila y nosotros lo vamos a estar comentando si se lo perdió esta mañana en Aquí no se Baila y por supuesto más Triángulo mañana nos vemos chau 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 chau